hola amigos de intervalo que tal resumen etapa 5 giro de italia etapa hoy amigos del señor filippo gana quien demuestra poder en la montaña que nivel escapa en fuga se viene y logra coronar con bajísimas posibilidades la fuga sin embargo él con su valentía demuestra el poder que tiene como atleta sí señores campeón mundial de contrarreloj y campeón mundial de persecución y hoy en la montaña demuestra sus cualidades así quedó la etapa el día de hoy filippo gana ganas inolvidablemente patrick conrad de segundo joao almedia el líder lucha hoy en el sprint por esos segundos de la bonificación wilco kerman cuarto lucas hamilton clasificación general hoy el señor joao almeida número 1 el señor pello bilbao 2 wilco kerman 3 el señor han hook en el cuarto lugar y el señor vicenzo nibali en quinto lugar tal y como habíamos comentado ayer existía muy buenas posibilidades para cambiar el liderato sin embargo ese 2% que hablamos que se podía mantener el liderato hoy el señor joao almedia logra sostener el liderato con uñas y garras pero como un valiente fue extraordinario el movimiento hoy táctico que logró manejar y se sostuvo muy bien así que sorpresa en general clasificación de la maya ciclamino el señor peter sagan líder hasta el momento con 57 puntos perseguido de cerca por arnett denmaré en el 52 y filippo gana en el tercer lugar así están las cosas hasta el día de hoy clasificación de la camisa azura filippo gana es el indiscutible hasta el momento con 41 puntos seguido de jonathan caicedo con 40 y eduardo sardini de tercero clasificación de la malla blanca señores el señor joao almedia primer lugar el señor han van hook de segundo y jack highlight de tercero así la maña blanca hasta el día de hoy clasificación de los equipos señores el que usted en primer lugar el team son web de segundo y el equipo y neos de tercero clasificación de los latinos amigos así está la lista hasta el día de hoy jonathan caicedo 39 heiner rubio 49 84 eduardo sepúlveda 94 jonathan narváez 96 jeff jefferson cepeda 110 jonathan restrepo 118 rodrigo pinzón 152 fernando gaviria 163 álvaro oder chawi 164 juan sebastián molano y 165 maximiliano richel gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión está en el giro de italia